Si, ya Si, ya Si, ya Si, ya Si, ya Si, ya 다시 음 좀 맞춰봐요 자, 주무리 다시 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 ¡Gracias! 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 La taqueta está muy difícil La gente por qué se sabe ¡Jajúo perdió! ¡Arija! ¡Cellando, ¿verdad? ¡Ya! y 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